¡Suscríbete al canal! Fritada de camarones, miren, ricos Ahí están, estos chacalines azules Vamos a ver si los echamos una fritada ¡Suscríbete al canal! 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 también ahí para tito y maría de verdad ya no no hemos puesto a comunicarse con tito y maría ya no los hemos vuelto a comunicar con ellos no vamos a ver qué pasó espero que estén bien tito maría un saludo hasta boston la pistufa está dándole con todo también y chabelo y chabelo así que muchas gracias amigos a todos los que están ahí pendientes siempre no olviden comentar compartir y regalarnos un precioso like siempre y también suscribirse al canal de rodri 503 active la campanita de notificaciones y no se salte los comerciales de todo hay que tomar agua está donde de una azucarada bueno bueno amigos así que pues habitamos siempre gracias a todos los que se han quedado hasta el final del vídeo muchas gracias por comentar por compartir y siempre muchas gracias por tus like cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo